Pocos lo saben, pero el Senado de la República estuvo a minutos de no instalarse. ¿Por qué? Porque el gobierno, Morena y sus partidos paleros se negaban a compartir la mesa directiva con la oposición. No quedaron conformes con la sobrerepresentación que les dieron el INE y el Trife, puesto que quieren el dominio absoluto de ambas cámaras. Ante esa situación, el PAN se retiró de las negociaciones el miércoles a las 3 de la tarde y regresó hasta las 11 de la mañana de este jueves. Si no llegaban a un acuerdo a Magó, se retiraría de ese cuerpo legislativo. Fue de esa manera que le entregaron una vicepresidencia a nombre de Mauricio Vila. En Teléfono Rojo damos esta información y también hablamos de Manuel Fabio Beltrones. ¿Sabe usted que rechazó ofertas y presiones para adherirse a alguna de las bancadas del oficialismo, bien fuera Morena, el PT o el Partido Verde? Bueno, esa historia hace que tengan que buscar a otros aliados, el gobierno, Morena y esos partidos paleros. Veámonos en Teléfono Rojo. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!